Hola amigos cajoneros, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a explicar un ritmo tocado con escobillas en el cajón Las escobillas son un elemento muy práctico que podemos utilizar para cambiarle el sonido al cajón Con ellas podemos crear diferentes combinaciones de ritmos, diferentes combinaciones de sonido para enriquecer nuestros ritmos El ritmo que les voy a explicar el día de hoy es un ritmo que podemos utilizar para acompañar modalidades acústicas guitarras acústicas muy suaves o baladas pop Es un ritmo muy interesante pero que suena muy muy completo Vamos a empezar a ver primero como agarrar la escobilla Yo la suelo agarrar de esta forma, la coloco descansando sobre mi dedo anular Coloco el dedo índice y el dedo medio arriba y con el pulgar termino de tener el agarre De esta forma puedo mover los dedos y tengo una buena manera de tocar la superficie del cajón Vamos a empezar desglosando el ritmo por partes La mano derecha va a estar tocando corcheas con la escobilla Un, i, dos, i, tres, i, cua, i La mano izquierda va a estar alternando entre los graves y los agudos para completar el ritmo Vamos a empezar con un grave en el tiempo número 1 En el tiempo número 2 vamos a tener un acento de agudo Y en el A del tiempo número 2 vamos a tener dos golpes dobles en la parte de los agudos también En el E del tiempo número 3 vamos a tener un acento de agudo Seguido en el i de un golpe grave El tiempo número 4 va a tener un acento de agudo Y el A del tiempo número 4 va a tener un golpe de graves Con esto completamos el ritmo Vamos a estudiarlo muy lentamente 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 La parte complicada de este ritmo está justamente en ese tiempo 2 y el tiempo 3 Que es justamente donde está el golpe doble Seguido de ese acento, seguido de un grave Cha-cha-chi, cha-cha Esa parte hay que practicarla mucho, practicarla muy lentamente para que te pueda salir este ritmo Vamos a verlo un poco más rápido ¡Suscríbete al canal! Si te está gustando el video, no olvides pasar por los comentarios y comentarme que otro ritmo te gustaría que explicara en mis siguientes videos Vamos a seguir viendo este ritmo un poco más rápido Recuerda que al final siempre voy a estar tocando el ritmo con una canción ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este ritmo, quiero invitarte a que visites mi video de cómo utilizar las escobillas en el cajón Les voy a dejar una ventanita aquí arriba para que veas la variedad de escobillas que podemos utilizar Ahora sí, seguimos viendo el ritmo cada vez más rápido Recuerda que si se te hace complicado, puedes siempre detener el video Practicar las partes que te cuestan y ya luego volver y lo tocas conmigo ¡Suscríbete al canal! Aprovecha este momento para invitarte a que pases por mi página web www.123cajón.eu Donde podrás encontrar libros para cajón, videos, tutoriales y muchas informaciones relacionadas al mundo del cajón Visita www.123cajón.eu Y antes de dejarte con la canción final Quiero invitarte a que si te gustó el video, me dejes un like y te suscribas al canal Nos vemos en un siguiente video con más ritmos, ejercicios y tutoriales para cajón Un saludo cajoneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!